Era solo yo quien se podía ver en tu ayer, mi futuro cruel, con tu pesar y buenos momentos, lo que fue. Siempre había creído que cuando la gente crecía debía ser más amable, pero sigo siendo aquel niño para ti, siento que quiero. A la noche en soledad, incluso si en la subida despierto, aunque me despegue un futuro invierto. Es una ciudad que no subió, de que se ve que hay una extraña nieve que nunca te sirvió. Es una ciudad que no subió, es una ciudad que no subió, pero sigo siendo aquel niño para ti. Voy a recuperar la canción del mundo, pero es que sí, no sonreír. Cuando el reloj de cada habitación ha cambiado, veo que somos como el gran ayer, tratando de cambiar el final y de escapar. Cuando intentaba, llorando, pensaba, ya que de todo eso abandonar. Pero solo pude tu mirada recordar, este mundo que solo te logra destruir. Te amabas mucho, eh. Te amabas mucho, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!